Tiene hacia abajo, ¿eh? ¿Se van a por ti? Sí, sí, sí. Tiene hacia abajo. ¡Vamos, Clekio! ¡Para adentro! Uh, lo llegas a pillar, tío. ¿Has visto? ¿Por qué no importa poner guardas? Voy, Clekio. No, no me quiero entrar, tío. Vamos, Clekio, gasto el escudo y todo. Puedes stunearla. Forzar el flash. Dale, ya está. Perfecto. Eh, puedo matarla, ¿eh? Perfecto, Clekio. Ya, yo estaba yendo para arriba, ¿eh? Pero no me ha dado tiempo. Ahí está yendo, ¿eh? Si te vean. Tío, estaba super atrás. ¡Ay, qué pena no tener flash! No, Clekio. Me ha gastado prender el Jorick, ¿eh? Ha tirado de slow, ¿ya? Mira, Lima viene para acá. Mira, Lima viene para acá. Y Morgana en el mid. A la fuera. No, vete, vete. Teri, cabrón. ¿Te has quedado bien puesto? Uy, eh, que lo coja yo. Uy, eh, huy, eh. ¿Para qué haces, Avian? Avian está ahí acechando a su presa. Que ahí viene. Y ya está. Ahí está. GG. La trampa de la trampa de aquella, tío. La trampa de Nidalee me ha matado, tío. Escutada. Están 1200 en la ulti, tío, Morgana. ¿Moriremos aquí todos? Puede ser. Todos no porque yo no estoy. ¡Ja! No están ellos. Cuidado. Yo me flasheo antes de que venga y me piro. Eh, eh. Quinto pardo al mundo. Baine. 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 Ya, en el med. Venga, derramo el blue. Vamos, Clekky. Por él. Puto, Guille. Eso querías, tío. Sí, pero quería que pillase la linterna. ¡Anime! Vale. Y ve al velco, Clekky. Voy. Está el mono. Oye, el mono no está. Pedalos del medio, Clekky. Venga, atentos, eh. Voy. Fie. Baine. Valne. Joder, tío. Qué le pasa la mierda a esta. Y habían devuelta la partida. Aquí, 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 aquí. Seguí, aquí. Seguí, aquí, aquí. Abajo, Clekky. Inhibidor. Igual os va el Nasus, eh Y Vayne, mira la Y la aguantáis El Nasus está persiguiendo Están todos persiguiendo, fíjate Pero yo casi no tengo dame Vale, crack, inhibidor, crack, corre 3 segundos Corre Achol, la verdad es que me lo tiraste tan lejos te voy a partir las piernas Tira, tira el botidrack Pregale, guiño, tengo botidrack Estoy yendo Cuidado con la ultilete Te la he parado Te curo, Guille Acabad, coño Te curo, Glecky, dos segundos A este, a este Te curo, Glecky Te curo, Glecky Te curo, Glecky Gracias por ver el video.